Zona Prieta This is Aloranz O Zona Prieta Mujer cuando tu sales a la vista Hace que los hombres te griten Asesina Chica cuando sacudes la cintura Hace que los hombres te llamen Asesina 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 Con ese triki traka tu enferma a mi mente Y de una vez quiero caerte encima Dime pegas me lo maltratas Que rico se siente y tu sabes que Eso me fascina Porque como tu no hay tanta Tu eres diferente cuando lo mueves No quieres terminar Eres una asesina Conmigo tu vas a clavar Muévete sexy mam Baby báilalo con ganas Yo exploto la champaña Toda la noche Muévete sexy mam Baby báilalo con ganas Yo exploto la champaña Yeah Mujer cuando tu sales a la vista Mujer cuando tu sales a la vista Hace que los hombres te griten Asesina Chica cuando sacudes la cintura Hace que los hombres te llamen Asesina Ella a mi me mata con su movimiento Ay no cabe duda que es un sufrimiento Ella me hipnotiza como cascabel Se mueve como culebra de una forma cruel Yo soy su presa yo voy a morir Mi corazoncito no va a resistir Cuando tu bailas al cuerpo Y me hace sufrir Baila para mi Baila para mi Muévete sexy mam Baby báilalo con ganas Yo exploto la champaña Toda la noche Muévete sexy mam Baby báilalo con ganas Yo exploto la champaña Mujer cuando tu sales a la vista Hace que los hombres te griten Asesina Chica cuando sacudes la cintura Hace que los hombres te llamen Asesina 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 Ahora en la afro Colombia y San Amor Asesina